La reputación del entrenador de Canelo, Eddie Reynoso, ha sido una de las mejores en el mundo del boxeo. Hace un tiempo, pertenecer al Canelo Team era sinónimo de éxito profesional y mediático, y es que pocos eran los que dudaban de la calidad de Eddie. Incluso, llegó a ser nombrado como el mejor entrenador del mundo por dos años consecutivos, llevándose multitud de premios, pero hoy en día la situación ha cambiado radicalmente y desafortunadamente para él, cada vez son más las personas que dudan de su calidad y que le están atribuyendo todo su éxito a Canelo, comentando que sin Canelo sería un entrenador más del montón. Y estos comentarios nacen a raíz de sus últimas peleas, donde ha encadenado varias derrotas consecutivas, la última el pasado sábado. ¿Pero realmente son estas críticas correctas? En verdad, Eddie Reynoso está inflado como comentan sus críticos, y esta es una pregunta muy controversial, pero que tiene respuesta. Y es que el pasado sábado, Eddie Reynoso tuvo dos duros desafíos, dos de sus boxeadores tuvieron retos difíciles, y como les comentaba, Eddie volvió a perder, ya que uno de sus boxeadores cayó en una decisión unánime, exactamente José Lito Velázquez, un boxeador del Canelo Team con mucha proyección, que tenía hasta ese momento un récord invicto, y cayó ante el nicaragüense Cristófer Rosales, un boxeador con muchísima experiencia, que si bien tenía seis derrotas, fueron contra boxeadores de gran nivel, como Rey Martínez. Y a pesar de que José Lito Velázquez hizo caso a las instrucciones de Eddie, y adoptó parcialmente el estilo de boxeo que le inculca a Eddie a sus boxeadores, fue superado por el nicaragüense de forma contundente. Si bien había una gran diferencia física, ya que el nicaragüense se veía muy grande en comparación a Velázquez, esto no es una excusa, ya que dio perfectamente el peso, y rehidratar bien es un proceso que te puede salir bien o te puede salir mal. Y creo que la razón principal de la victoria del nicaragüense Rosales fue el volumen de golpes, ya que en varias ocasiones Rosales conectaba buenas combinaciones y José Lito Velázquez se quedaba sin respuesta, quitándose algunos golpes, pero no respondiendo. Algo similar a lo que sucedió entre Canelo y Bivol, y creo que precisamente el problema viene ahí. El estilo de Canelo no se acomoda bien contra boxeadores con mucho volumen de golpes, pero esto no ocurrió en la otra pelea que tuvo Eddie. Y es que en esa cartelera también peleó Rey Martínez contra el español Samuel Carmona. Esta pelea no levantó mucha expectativa porque en el papel no debía ser una pelea tan competitiva, pero ocurrió todo lo contrario. Rey Martínez ganó a las justas y fue principalmente porque el español Samuel Carmona decidió boxearlo a la distancia con muchos desplazamientos, pero no se confundan. Esto fue muy diferente a lo que hizo el gallo Estrada con el chocolatito, donde Estrada si bien entraba y salía también combinaba golpes presionando por momentos, mientras que el español Samuel Carmona simplemente se subió a la moto y decidió literalmente conectar y correr. Arriesgando muy poco, conectaba un golpe y se movía por todo el ring. Sin embargo, esta era la única forma en la que el español podía ganar y si hacemos una comparación, podemos decir que esta pelea fue muy similar a la que tuvieron Canelo y Caleplant, pero la diferencia es que Canelo sí sabe cortar bien el ring, mientras que Rey Martínez no. Y lo interesante del asunto es que ese estilo que les enseña Eddie Reynoso a sus boxeadores se está demostrando que no sirve en todos los boxeadores. Y es que creo que Eddie quiere hacer boxear a todos como el Canelo. Y acá viene la duda, ¿será que acaso Eddie Reynoso no sabe enseñar otro estilo de boxeo a sus púgiles? Y es que el estilo de Eddie es uno muy defensivo con pocos desplazamientos, pero con mucho movimiento de cintura y de cadera, que busca hacer daño principalmente con el contragolpe, y que tiene mucha influencia del boxeo afroamericano de la vieja escuela, y creo que se inspiró mucho en el boxeador mexicano Miguel Canto, pero definitivamente no todos pueden boxear así. Y por ello, muchos han empezado a comentar que el estilo de Eddie Reynoso ya fue descifrado, incluso algunos comentan que es un entrenador inflado, y que tiene muchas limitaciones, ya que al parecer no puede enseñarle más estilos de boxeo a sus púgiles. Pero creo que esa es una conclusión muy apresurada, ya que aún no podemos juzgar a Eddie como un mal entrenador, y es que la carrera de un entrenador dura muchos años. Si bien él en su corta carrera lo ha ganado casi todo, no hay que hacernos los ciegos, y es más que evidente que esto fue principalmente por los logros de Canelo. Pero no se confundan, esto no quiere decir que Eddie sea malo, sino que ha hecho un muy buen trabajo con Canelo, pero aún tiene que demostrarlo con otros boxeadores. Por ello, creo que los que lo señalan como un entrenador inflado, están exagerando. Claramente ningún entrenador es invencible, y obviamente Eddie en algún punto volverá a perder, y creo que será correcto juzgar a Eddie cuando Canelo se retire, y ahí se verá realmente si era un entrenador inflado, y solo servía para un boxeador, o realmente es un entrenador brillante. Lo que sí es un hecho, es que a pesar de su corta carrera, ya entró en los libros de historia. Pero todavía no está al nivel de Don Nacho Beristain, ni de Cuyo Hernández, sin embargo, aún le queda mucho tiempo para igualarlos, o incluso superarlos. Y dime, ¿crees que Eddie Reynoso realmente está haciendo un buen trabajo como entrenador? Deja tu opinión en los comentarios, y suscríbete al canal para estar enterado de las últimas noticias del mundo del boxeo. Esto es Finito Box, hasta la próxima.